Hola, hola, ¿qué tal mis lindas? Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Melina Makeup y en esta ocasión les traigo este maquillaje en tonos azul cielo o azul celeste con glitter. Las invito a seguirme en mis redes sociales, ahí están viendo mi Instagram y también tengo Facebook para que estemos más cerca y mejor comunicadas. Y si quieres saber cómo hice este look, te invito a seguir el siguiente video. Bueno, mis lindas, vamos a comenzar a aplicarnos este tono como amarillo, mostaza, cafecito, no sé qué color sería. Es de la paleta Clean Color y lo vamos a estar depositando en la cuenca de nuestro ojo con una brocha así anchita, suavecita, para que te puedas difuminar muy bien sin lastimarte y que quede bien parejito esa difuminación. Tiene que ver mucho la brocha. Ahora voy a estar aplicando una sombra como quiero que tenga mucho brillo, este es un iluminador de la marca Clean Color, es como un dorado y lo voy a depositar debajo de la ceja o debajo de la, sí, pues del hueso de la ceja para darme mucha luz. Ahora voy a estar tomando un color café oscuro, no importa si no tienes las mismas marcas o los mismos exactamente tonos, simplemente que se asemejen, está bien. Este color café más oscuro es para darme profundidad en mi ojo y lo voy a depositar solamente en la cuenca, un poco más abajo del café bajito que habíamos puesto y este ya no lo voy a subir, al contrario lo voy a bajar, para que se vea ese degradado de café oscuro a más clarito y así se vea muy muy bonito nuestro maquillaje. Ahora voy a tomar de esta paleta que perdonen mis lindas pero no tiene nombre, pero todas las sombras me encantan porque son como satinadas y vamos a tomar este azul eléctrico que vean que padre pigmenta. Y con una brocha planita vamos a depositar color, así es de que no vamos a tallar la sombra, simplemente como que a golpecitos o a toquecitos la vamos a estar depositando en todo nuestro párpado móvil. La vamos a marcar bien, bien, bien para que se note un poquito la diferencia entre el tono café y ese azul. Por último con la misma brochita que depositamos el café oscuro vamos a dar una ligera pasadita para que se unan ambos colores. Ahora con una brocha así planita o con la que tú te hagas tu delineado inferior, vamos a tomar el mismo azul eléctrico y lo vamos a depositar en todo nuestro párpado inferior. Esta brocha a mí me gusta mucho porque es cortita, durita y así nos ayuda a depositar el color y al mismo tiempo a difuminarlo. Ahora vamos a tomar el primer tono, ese cafecito como mostacita y lo vamos a aplicar y vamos a tratar de integrar las dos sombras para que dé el efecto de difuminado. Me voy a estar haciendo un delineado con este delineado que yo ya no lo suelto, es el de prosa que sale súper, súper, súper bueno y es de mis favoritos. En esta parte si tú no quieres poner un delineado pues puedes hacerlo. Pues ya es aquí como que a cuestión de gustos. Yo esta vez no lo hice tan exagerado porque vamos a poner glitter, entonces se vería así como que un equilibrio, ¿no? Voy a estar utilizando unas pestañas, de hecho cortitas, de la marca Tudustrón. Pero antes, lindas, vamos a poner, se me ocurrió poner unas capitas de glitter, este es de color extreme, es azul y vamos a ponerlo sobre toda la sombra azul eléctrico que ya habíamos puesto. A mí me encanta el glitter, me gusta brillar y realmente este maquillaje, aunque lleva glitter y está así como más exagerado, para más atrevidas, no se me veía tan, tan así como tan exagerado y se me veía bien, siento que caería bien hasta para un evento de día porque ahorita se está usando muchísimo los maquillajes con glitter. Y es por eso que equilibré la pestaña y el delineado, no los hice tan exagerados. Voy a estar utilizando esta base de la marca Italia Deluxe, que la verdad no me gusta mucho porque me deja la piel bastante pesada, pero la verdad es que ya quiero que se me termine y la voy a estar difuminando con una esponja tipo quesito porque ya les había comentado que estas esponjitas con las esquinas a mí me ayudan mucho a difuminar, tanto mi corrector como la base. Ahí ya apliqué un poquito de corrector y si se fijan en las esquinas de la esponja, llegas muy fácilmente a todas las esquinas de tus ojos y de tu nariz y queda muy bien, muy padre tu base. Voy a volver a este iluminador de Clean Color y voy a aplicarlo solamente en mi lagrimal, en unos toquecitos, para dar luz. Voy a estar sellando toda, toda, toda la base con un polvo traslúcido. Este es de la marca Sanillé y dice que tiene extracto de víbora de cascabel. Es muy bueno la verdad, cubre bastante, bastante. Ahora vamos a darnos un contorno, voy a estar utilizando este sombra trío de la marca The Beauty Big Bang, el tono más oscuro para resaltar mis facciones. Y en la parte de la nariz, la brochita, yo la apachurro de esa manera que vieron, para que quede como más angosta y poder hacerme más fina la nariz. También voy a dar el rubor que viene ahí, que es una rosita. Y por último me voy a dar un iluminador en la punta de la nariz, en los pómulos y con misura de labios. Pero ya el iluminador aquí es a cuestión de gustos. Hay gente o hay personas que se lo ponen casi en todo el rostro, yo no porque tengo tendencia a mi piel grasa. Así es de que solamente voy a resaltar nariz y pómulos. Y bueno chicas, así es como quedó el look. Vamos a sellar con este labial que es como un color ladrillo, que queda padrísimo. Y espero que les guste este maquillaje. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.